En Tandil compartiendo cabina con FM, imagen el compañero Agustín Betancor, esportivo a la cancha, una cantidad impresionante de gente acompañó al equipo San Cayetanense, ferro de Tandil también al campo de juego, las primeras acciones al minuto nomás, la pifia de Maciel, la pelota le quedaba a Larrañegui y le erraba al arco, al final se salvaba en la primera jugada del partido el equipo de Reguera, tenía una, el mismo número, el once, Pocenti en este caso le erraba al arco, la tiraba muy por arriba, igualaban en jugadas peligrosas, iba a ser un poquito más en el primer tiempo del equipo Tandilense, las dimensiones muy grandes y una particularidad en la cancha, las cabinas frente a los bancos de suplentes, por eso teníamos esa imagen Larrañegui, uno de los delanteros del equipo tricolor de Tandil que tenía muchas chances, prefería atacar por derecha o por el eje central, el equipo Tandilense en este caso precioso habría para Larrañegui y el ruso Aranguren que iba a ser una de las figuras del encuentro tenía una y tenía otra, en este caso en dos tiempos, se aviva el jugador Bonarrigo, la pelota para adelante, el número 4 Méndez que probaba y la bocha ancha también en el rebote de la barrera y los rebotes en varios jugadores, otra vez la figura que se agrandaba del ruso Aranguren, probaba de lejos y Choli le queda a Boquín, le erra al arco cuando intentaba levantarla por sobre el cuerpo del arquero que ya se había arrojado vencido, no puede impactar en este caso Larrañegui se salvaba esportivo, una también de las más claras en el primer tiempo, con una de estas jugadas iba a cerrar la participación en las primeras 45 minutos Boquín, pero quedaba más para Ferro que tenía este cabezazo muy cerca del palo y como decíamos el final de la primera mitad, el árbitro Claudio Cabrilli terminaba la primera parte, le quedaba esta pelota a Bonarrigo con todo el tiempo del mundo, le erró a los tres palos y de nuevo el número 9 en este caso con pelota detenida probaba los reflejos del ruso Aranguren, de nuevo el disparo por arriba del travesaño empezaba a crecer en tenencia, el juego de Ferrocarril Sud de Tandil Esportivo empezaba a convencerse de que el punto no era tan mala idea, la serie se define en el nuevo Felipe Serafini en San Cayetano, como decíamos la figura del ruso Aranguren que aparecía 2x3 en la cancha para salvar la valla del rojo, en este caso arrojándose al suelo sobre su costado derecho Ferro empezaba a desesperar y de nuevo probaba, no sabemos si fue un centro o un tiro al arco pero el ruso se encargó de desbaratar la acción, iban a empezar a llegar los cambios en el rojo y esta buena chance de Peña que se convierte en gol pero el banderín estaba alto, anulada, la anotación de Esportivo seguía 0 a 0 el encuentro y esta una de las más claras del segundo tiempo también para Sicholi le pega con pierna derecha la de palo al pecho del arquero Federico Irureta ya había entrado Jerónimo Canjiano que hace este enganche bárbaro, otro enganche y la cancha le quedó cortita y esa ojera grande no pudo definir Esportivo seguía 0 a 0, buena pelota al centro para que aparezca de nuevo Canjiano y en este caso el arquero Irureta la saca por arriba del travesario el saludo de la bandina amoroso que ya había entrado, el saludo de la gente Esportivo 0 a 0 en Tandil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!